Hotel Gama presenta Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos. Inspirado por el mundialmente famoso Riverdance, la Universidad Veracruzana y el Gobierno del Estado de Veracruz comisionan a la producción de un espectáculo escénico que proyectará la fuerza y la modernidad de Veracruz. Sarojo Inspirada por el mundialmente famoso Riverdance, la Universidad Veracruzana y el Gobierno del Estado de Veracruz comisionan la producción de un espectáculo escénico que proyecte la fuerza y la modernidad de Veracruz. Arte de vanguardia, contemporáneo, creado para el futuro. El espectáculo Jarocho Jarocho es una interpretación libre de la historia de Veracruz a través de distintos géneros salsísticos como el flamenco, el clásico, la salsa y los ritmos afrocaribeños. El espectáculo Jarocho nace en 2003. Tras 12 años de trayectoria, Jarocho sigue mostrando que en México, tradición y modernidad se conjugan para llevar nuestra riqueza veracruzana a todos los rincones del mundo. A la fecha, este espectáculo ha sido aclamado por más de 3 millones de espectadores en el mundo. El grupo, 30 bailarines y 9 músicos, nos invitan a realizar un viaje lleno de color desde el corazón de la cultura mexicana. Es una fastuosa producción que visualiza el San Jarocho en encarnaciones pasadas, presentes e imaginarias. Jarocho es administrado por la Universidad Veracruzana a través del Fondo de Empresas de la Universidad Veracruzana AC. Como empresa universitaria, coadyuva a la divulgación de las artes escénicas. Como embajadora de esta institución, forjadora de nuevos talentos a través de sus talleres y cursos con maestros de primerísimo nivel y cazadora de talentos a lo largo y ancho de nuestro país. Jarocho ha audicionado a más de mil artistas entre bailarines y músicos, los cuales han contribuido al desarrollo de las artes en nuestro país. A la fecha, este espectáculo ha sido aclamado por más de 3 millones de espectadores en todo el mundo. Los integrantes de Jarocho nos cuentan la historia. Jarocho es un espectáculo que nace hace 12 años como iniciativa entre el gobierno del estado en aquel entonces y la Universidad Veracruzana. En aquel entonces la idea era crear un nuevo espectáculo que mostrará la grandeza de lo que es el folclor de Veracruz, pero tirado más a lo moderno, a lo contemporáneo. Lo que nace en 2003, el estreno de Jarocho fue en el año de septiembre, en 2003, en septiembre, es esta puesta en escena en donde se mezclan o se fusionan el son Jarocho no tradicional y otras disciplinas como lo es el contemporáneo, la salsa, los ritmos afrocubanos y bueno, tenemos grandes artistas para este espectáculo. El grupo, conformado por 30 bailarines y 9 músicos, nos invitan a realizar un viaje lleno de color desde el corazón de la cultura mexicana. Es una fastuosa producción que visualiza el son Jarocho en encarnaciones pasadas, presentes e imaginarias. El director artístico nos platica. A iniciativa de los funcionarios de hace dos sexenios, mandan a traer a Richard O'Neill, que es coreógrafo y asistente en Riverdance, para traer el formato de lo que es Riverdance y poder proyectar al son Jarocho en esta nueva propuesta escénica. El director creador de este espectáculo es Richard, que bueno, tiene una formación integral en todo aspecto del espectáculo y bueno, los productores es el licenciado Miguel Alemán y el rector en ese entonces, se me va, se me escapa. ¿El rector que estaba en ese entonces? Víctor Arredondo, exactamente, muchas gracias. Ellos son los productores y él es el creador del espectáculo. Jarocho se ha presentado en diversos festivales nacionales e internacionales, en países como Francia, Alemania, Austria, Tailandia y China. Una de las bailarinas, Nora Contreras, nos platica. Pues sí, hemos tenido el placer de conocer excelentes teatros, donde han estado compañías internacionales y estamos muy contentos y somos un gran espectáculo mexicano que ha podido estar en esos teatros, como te digo, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y simplemente nos llena de orgullo poder transmitir esa esencia mexicana a nivel internacional. Este es un espectáculo que demanda mucho, por lo tanto, se requiere una versatilidad de los bailarines y hay mucha gente en todo el país que está interesada en ingresar al espectáculo. Entonces, eso le da también más frescura al espectáculo, tener bailarines de varias partes del país. ¿Cómo logran conceptualizar Jarocho? O sea, a partir de esta primera reunión, de lo que pasó hace 12 años, ¿cómo se han ido transformando a lo largo del tiempo? Pues como te mencionaba también, Julio, el espectáculo nace con la intención de promover lo que es Veracruz, no solamente el folclor, sino lo que es toda nuestra tradición cultural, pero con una frescura contemporánea. Entonces, desde ese año en el cual se fundó Jarocho, ha tenido diversas modificaciones, siempre cuidando la esencia que es Folclor Fusión, que es promover la historia de la cultura veracruzana. Y bueno, han ido cambiando los creativos, tenemos un equipo en la actualidad muy importante para seguir modificando. Julio ha tomado las riendas de la dirección artística y esto también ha contribuido a incorporar, como dice Enrique, nuevos talentos. Jarocho siempre se está renovando. Tan es así que hemos encontrado riqueza a lo largo y ancho del país, en múltiples disciplinas, con una calidad artística muy amplia. Las audiciones que hacemos cada año nos ayudan también a conocer la gente que tiene este interés en pertenecer. Y bueno, Jarocho, la definición de Jarocho es un espectáculo escénico que muestra la tradición veracruzana más moderna y contemporánea. Tenemos músicos en vivo, hay músicos tradicionales como músicos de rock, de salsa, de nuevas tendencias musicales que se fusionan con el son Jarocho. Aparte de ese estudio, nos hemos visto muy criticados porque la gente percibe que estamos proponiendo una evolución de una tradición, sin embargo no es así. Es una puesta en escena basada en el son Jarocho, pero no estamos intentando cambiar nada. No queremos destruir nada, al contrario. Claro, es una propuesta. Es una propuesta escénica, no alteramos la tradición, al contrario, la promovemos. Y sí, bueno, se han hecho y se siguen haciendo estudios de lo que funciona, de lo que cautiva en el escenario, de lo que atrapa al público, de lo que se va requiriendo en todo aspecto, de zapateado, de técnica, de iluminación, de música, de todos los aspectos, cada presentación lo volvemos a estudiar para seguir actualizados y mantener el espectáculo fresco, vivo, ¿no? Que no porque tenemos ciertos años se haya deteriorado, al contrario. Al contrario. Tenemos que seguir estudiando para mantenerlo siempre actualizado. Quienes hacen posible esta puesta en escena nos hablan de sus retos y lo que significa Jarocho en sus vidas. Mi mayor reto es transmitir todo lo que ser solista significa para mí. No puedo bailar simplemente pensando que ocupo ese lugar. Creo que el mayor reto para cualquier bailarín es ese, transmitir emociones, transmitir tu pensar, transmitir todo lo que has aprendido a lo largo de tu experiencia y que el público lo perciba. Como bailarín necesitas desarrollarte en muchas técnicas de la danza. En clásico, en contemporáneo, en jazz, en hip hop, más los diferentes estilos que actualmente se usan en hip hop y en jazz, que son un sinfín. Y constantemente tienes que estarte actualizando. Es el proyecto, el espectáculo más grande que ha existido en toda mi vida. Es el proyecto donde todo aspecto profesional se lleva a cabo. Es decir, pertenezco al ballet de la universidad, pero bueno, se maneja en otro ámbito, cultural, tradicional. Es muy diferente al formato que tiene Jarocho. No dejo de lado, no le quito sentimiento a otros proyectos que he hecho, pero bueno, Jarocho representa para mí el proyecto más alto de toda mi vida. Le tengo mucha pasión, mucho cariño, muchas preocupaciones, mucho estrés. No te deja dormir de repente. No, no duermo, la verdad es que seleccionar bailarines, seleccionar sus lugares, cómo se sienten, si vienen lesionados de alguna parte de su cuerpo, si andan tristes. Supongo que hasta de psicólogo la debes de hacer, clases motivacionales, de todo, como director artístico. Yo comprendo cómo los llegamos a resolver, por situaciones personales que tenga algún bailarín. Oye, y es que además, los bailarines son como apasionados, Entonces, supongo que han de haber tenido ya también sus muchos desencuentros. Encuentros y desencuentros. Experiencias de este tipo hay más que funciones, más que presentaciones, hay más experiencias. Verónica Lanís nos comentó acerca de los detalles de la producción, la iluminación, la escenografía y los arreglos musicales. Jarocho tiene o ha tenido desde sus inicios diferentes etapas creativas. La creación, tanto de vestuario como de la música, de la misma escenografía. Cuando lo vas a ver, el público cuando llega se sorprende porque la primera impresión, la primera imagen es el paleacate veracruzano, porque es nuestro telón principal. Desde ahí, todo lo que se creó para Jarocho está pensado en que sea un espectáculo multidisciplinario. No nada más es el bailarín en escena, sino que las luces por sí solas son un espectáculo. La música en sí misma es un espectáculo. Todo conjugado es magia. Entonces, nuestro lema de hecho es ritmo, pasión y magia, porque se conjugan diferentes cosas. Por ejemplo, una de las cosas muy importantes para nosotros es que, como dice Julio, cada cierta temporada hacemos audiciones. La gente que se audiciona no nada más son los bailarines, sino también se audicionan músicos. El personal técnico también es personal altamente capacitado, gente que ha estado de gira con muchos espectáculos internacionales. De tal manera que el personal que integra Jarocho tiene altos estándares como para tener un espectáculo de primer nivel. Jarocho tiene una música original creada por Luis Deñero, que tiene una trayectoria impresionante también. Y estos arreglos son especiales para Jarocho. No es otra música. Obviamente se usan piezas que pertenecen al son Jarocho. Evidentemente, la bruja, la bamba, el colas. Por ejemplo, este estado, nuestro estado de Veracruz, es uno de los estados que más tradición tiene. La gente se identifica mucho con su cultura. Pero al mismo tiempo, como mencionaba Julio, tenemos la responsabilidad de ir evolucionando en cuanto a puestas en escena. Porque la gente pierde el contacto con el folclor. Entonces, cuando vas evolucionando como espectáculo, vas atrayendo a la gente a tu perspectiva. Entonces, Jarocho ha tenido muchos retos en este tiempo. Ha tenido modificaciones, pero toda la producción tiende a ser un espectáculo de mis detalles internacionales. Hemos tenido premios también internacionales que nos alimentan como espectáculo y como compañía. Los bailarines y bailarinas están sometidos a una estricta disciplina integral. No solo son exhaustivas horas de ensayos. Jarocho es un espectáculo muy demandante como bailarín. Entonces, por lo tal, debemos estar preparados para todo. Tenemos clases. Tenemos una preparación especial. Por lo mismo, los bailarines cuando audicionan también se les pide tener ciertas características que puedan cumplir con el espectáculo también. ¿Cuáles son esas características? Básicamente, que el bailarín tenga versatilidad y que tenga una gran proyección escénica. Y hablo de versatilidad como en el ejemplo de Nora, que es una chica que ha estudiado muchísimo y que se ha preparado y por eso es el lugar que tiene dentro de la compañía como solista. Entonces, básicamente, un bailarín de Jarocho debe tener eso. La capacidad de no solo de enfocarse en un área, en este caso como folclore veracruzano, sino también poder desempeñarse en otras que el espectáculo exige. Primero, deben tener experiencia escénica de folclore, deben haber estado en algunas compañías, deben contar con experiencia en técnica de danza contemporánea, ballet clásico, jazz. Actualmente es un plus que sean acróbatas, estatura, su complexión. ¿Cuánto es el mínimo de estatura? Para los varones, unos 75, para las chicas, un metro con 60 centímetros. La experiencia de viajar en diferentes países, de conocer artistas tan profesionales, tan especiales como los tiene el espectáculo y finalmente se hace una familia. Entonces, muchos amigos, muchas personas queridas que cada vez que tenemos función las vemos y nos da mucho gusto. Los integrantes de Jarocho nos platicaron algunas de sus anécdotas y nos hablan de sus nuevos proyectos. Bueno, mira, técnicas se han atorado telones. Al correr del programa se han atorado telones. Bueno, te ponen los nervios de punta porque tienes que hablar, comunicarte inmediatamente con el jefe de foro que lo tiene que resolver. Tiene que hacer, vaya, magia para que el programa no se vea afectado. Las pistas, la secuencia de pistas. En alguna ocasión, recientemente, el año pasado, en México, el ingeniero de audio de sala, no sé qué le pasó, está terminando una danza y él cree que acaba de terminar ese bloque de pistas. Y lo adelanta y faltaba una. Entonces, empieza el bailarín. Exacto. Empieza el bailarín y él adelanta a otra pieza que no tenía que ver. Era un solista afrocubano. Tenemos una danza afro. Y él lo adelanta a la pista que sigue, que no recuerdo ahora si era fandango, lejos de casa. Lo adelanta y el bailarín es como, o sea, solo voltea su cara como... Diciendo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? Sí, claro. Él es cubano. Afortunadamente, reacciona al ingeniero, le pone una pausa y con todo su bagaje cubano, bueno, sacó adelante con sonidos, con movimientos. Salimos adelante. Entonces, el ingeniero haciéndose, así como pulpo, manejando la consola y bueno, lo sacamos. ¿Qué otro tipo de anécdotas? Híjole. ¿Crees que el vestuario se te rompa bailando? No, bueno, eso sí es un drama. Como bailarín, como varón, se nos ha roto el pantalón todo el tiro. ¿De verdad? Tienes que girar, entonces es así como, giro o lo resuelvo y que el público no se entere de que mi pantalón está roto. Claro. ¿No? O sea, son anécdotas que tienes que resolver al vuelo. Una chica cayó de las... rodó todas las escaleras de camerinos a escenario, perdió el conocimiento. No me digas. Un accidente... bueno, que no te esperas que pase, ¿no? Claro. ¿Crees que un bailarín tiene la habilidad para subir y bajar escaleras, brincar y hacer cualquier tipo de... Sí puede dar piruetes en el aire, pero luego se cae de una escalera y... Claro, no esperas. Eso es lo que no esperas. Entonces, sí, sí te saca de control durante el... cuando va corriendo el show, que te den una noticia de esas, tienes que dejar tu puesto por la integridad de tus bailarines. Claro. Sí, exactamente las funciones, por supuesto el proyecto, Jarocho. Y es muy demandante. Cuando estás en... entras en temporada, por supuesto, la parte logística empieza a organizar, a hacer los llamados, todo. Empiezan los ensayos, los ensayos son desde... bueno, varían las horas, pero todo el día no sabes si vas a salir antes o no. Realmente te olvidas de que... de todo lo externo y sabes que estás en Jarocho y ahí tienes que estar así, anochezca, amanezca, como sea. Entonces, ahora que hablas de esto, Jarocho es un espectáculo que afortunadamente se ha... Habla de... Habla de solo. Es un espectáculo, ¿no? Es un espectáculo que la gente lo ve y ya le cuenta a todo mundo que... lo que vio y que le gustó y todo eso, ¿no? Entonces, desde que inició el espectáculo hemos tenido... afortunadamente esta difusión, digo, de boca en boca, pero también cuando nos hemos presentado en lugares como la Ciudad de México, en temporadas, que son donde el espectáculo Jarocho realiza su... su presentación y no presentación... son presentaciones abiertas al público, es donde más se realiza la difusión para el espectáculo y donde la gente tiene la oportunidad para conocerlo y ver los anuncios en la publicidad, ¿no? Pero ahorita finalmente las redes sociales, el internet, son una herramienta que se ha podido utilizar muy bien, se ha difundido el espectáculo y de esta manera es que la gente nos empieza a conocer y todo. Denle me gusta ahí a las redes sociales para que estén enterados, vean lo que estamos haciendo. ¿Cómo los encontramos? ¿Espectáculo Jarocho? Espectáculo Jarocho, página oficial, en Facebook y en la página web www.jarocho.feubac.mx con B chica, Feubac. Muy bien, y por supuesto, ahí hay videos, hay información... Hay videos, hay sobre las giras, hay fotografías, están lo que se va a hacer de los talleres, toda la información va a estar ahí. La idea principal del espectáculo es traer a lo mejor de lo mejor y hablo en cuanto a bailarines, en cuanto a producción, en cuanto a vestuario y esa es una de la idea primordial de Jarocho cuando nació, crear un espectáculo de calidad y aunque mucha gente no lo ve por detrás, es todo un mar de gente, pero sí es mucha gente talentosa que está participando, entonces por lo mismo sí requiere una gran inversión, pero creo que vale la pena todo esto porque al final el resultado es lo que el público está viendo, algo de calidad, que no sea nada improvisado. Jarocho está en constante búsqueda de talentos que quieran aportar al espectáculo, entonces igualmente la gente que esté interesada en audicionar puede contactarnos por las redes sociales, normalmente se publican las audiciones y en caso dado de que también se requiera alguna audición en particular, también se pueden contactar y así pedir informes. La más grata experiencia que he tenido, la más grande y la más reciente, pues es que pidieron matrimonio en París. A ti te pidieron matrimonio en París, ay qué padre, te felicito. Y eres novia de otro bailarín del bailarín solista, ay qué lindo, qué cosa más linda, como de telenovela, qué padre. Bueno, pero lo padre es que viajas con tus amigos, con tus compañeros, que especialmente ves cuando hay alguna función con Jarocho, cuando hay temporadas, entonces son momentos te digo muy gratos porque son personas a quienes estimas, le tienes cariño, los quieres y que no ves tan seguido, entonces compartes muchas cosas. Este cuadro que mencionas, que le llamamos Jarocho, precisamente es como el resumen de lo que queremos mostrar en todo el espectáculo, es no estamos creando nada nuevo, estamos usando nuestras raíces y lo estamos enriqueciendo y bueno, el cuadro de tradicionales con contemporáneos hace esta fusión en donde dice, bueno, es nuestro zapateado es tradicional, tendido a lo moderno, pero no estamos perdiendo nada, al contrario. Ni peleando, ¿no? Con nada. Es nuestra esencia, es nuestro Veracruz, ¿no? Entonces es maravilloso también poder estar como, como decía Julio, estar en el escenario es maravilloso y estar atrás en la producción te ayuda a vislumbrar cómo evolucionar este espectáculo para que la, para que el público nunca lo, le pierda el gusto, ¿no? Muchísimas gracias por acompañarnos en Diálogos con Marta, los esperamos en la siguiente ocasión y les recordamos que pueden comunicarse con nosotros al correo dialogos arroba tvmas.com Muchísimas gracias, que tenga usted un excelente día. Hotel Gama presentó Hotel Gama presentó Hotel Gama presentó